Amigos de Tengo Un Punto, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hoy día trayéndoles otra nueva faceta, la otra faceta de este programa y hoy acompañándonos está una voleibolista que de hecho es súper capa, súper amiga también de la casa, ya la conocemos desde hace bastante tiempo, ahora internacional porque nos estamos conectando nada más y nada menos una teleconferencia de Perú a Francia, está con nosotros la gran Mabel Olemar, ¿cómo estás Mabel? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación, aquí contenta para conversar con ustedes un poco. Mabel, justo te estábamos preguntando hace un ratito, ¿andas full con todo el tema de los entrenamientos, entrenando mañana, tarde, doble turno? ¿Cómo estás haciendo durante estos tiempos? Sí, así es, entrenamos doble turno, entrenamos por la mañana todo lo que es la parte física, gimnasio, residencia, todo, y por la tarde hacemos todo lo que tiene que ver con la parte táctica, técnica, ¿no? Yo puedo dar fe, porque a Mabel la conozco hace unos cuantos años, de que Mabel se cuida, pero así, Mabel, ahora que has estado ya en Francia, bueno, ya viví en un tiempo por allá, vi que ha salido toda una línea, digamos que no es un emprendimiento, pero sí ya has oficializado, consejos de nutrición para todos los que te están siguiendo. La verdad es que hay personas que, desde amigas muy cercanas, como personas también que de repente no conozco, pero que me siguen en Instagram y que en algún momento hemos conversado un poquito, tal vez por ahí, y me piden, ¿no? Que siga publicando este tipo de recetas o la comida que de repente yo preparo para mí y que les sirve a ellos como idea para que también coman saludable, ¿no? Porque a veces hay personas que quieren hacerlo, pero dicen, ¡ay, no tengo idea de qué preparar! ¿Cómo se llama tu cuenta de Instagram en la que tienes las recetas estas de nutrición? Camofit. Camofit. ¿Y cómo así nace el nombre de Camofit? Camofit. Ah, bueno, es mi nombre, ¿no? De Kathleen. Claro, Kathleen Mabel. Sí, y O de Olemar y Fit, ¿no? Y Fit porque Mabel es Fit, siempre te ha sido Fit. ¿Cómo así te nace esto de siempre llevar como un control, como investigar y ahora en este caso compartir este tipo de tips de nutrición? Bueno, he experimentado, ¿no? Conmigo misma el hecho de que es súper importante el tema de la alimentación como deportista, ¿no? Tener un orden, una programación con el tema de las comidas, saber qué comer, qué necesita tu cuerpo para recuperarse, para ganar fuerza, para ganar músculo, ¿no? Porque de acuerdo al objetivo que cada persona tiene, ¿no? ¿Qué cosas tú recomendarías, digamos, que si quieres llevar una dieta saludable en general? Creo que muchas veces nos lo dicen, pero a muchas personas les cuesta el hecho de incluir los vegetales y las frutas, que son súper importantes. Si es que queremos seguirte en tu cuenta ahora de consejos y recetas buenas, que de verdad que las he visto, voy a robarme unas cuantas para comenzar a hacerlas por acá. ¿Cómo se llama la cuenta para que la gente la siga? Camao Fit. Camao Fit. La pueden encontrar ahí en Instagram, Camao Fit, de Mabel Olemar. Y nada, te agradecemos muchísimo por haberte tomado este tiempo, por haber estado con nosotros. Te extrañamos un montón. Espero que en algún momento... Yo también. ...poder irte a visitar. Ojalá. Y allá, cuando esté por allá, ahí sí, cuando esté por allá, ahí sí vamos y compramos pan con chocolate. Ahí sí ya mezclamos todo. Ese fin de semana, cuando esté por allá, ahí sí ya mezclamos todo, pero ya después retomamos los entrenamientos. Vale, vale. De ahí entrenamos un pool. Perfecto, Mabel. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.